...que lloré como nunca, ya no seguía de mi enamorada, más luego me fuiste, y que me gustaba... ...no te viviste, tú me imaginabas, porque no sé... ...que lloré como nunca, ya no seguía de mi enamorada, más luego me fuiste, y que me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba... ...y que me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba, más luego me fuiste... ...y me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba... ...y que me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba, más luego me fuiste... ...ay, pues... ...y que me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba, más luego me fuiste, y que me gustaba... ...y que me gustaba, menos luego me fue, pero fue... Gracias.